Ana Magdalena, una mujer en plena madurez, vuelve cada agosto a la isla caribeña donde descansa la tumba de su madre. El calor implacable y la quietud de ese rincón isleño se convierten en su refugio temporal, un escape de su matrimonio, de la rutina que parece pesarle como un lastre. Cada año, en ese lugar casi detenido en el tiempo, encuentra algo de alivio entre los recuerdos, la brisa marina y las conversaciones que se susurran en la memoria. Pero de la misma manera que el tiempo en la isla avanza irremediablemente con cada visita, los cambios comienzan a sucederse, casi escondidas, transformando cada rincón. La vida de Ana no es distinta, cada año vuelve creyendo que encontrará intactos los recuerdos y la paz que solía sentir, pero siempre hay algo que cambia, incluso en ella misma. La isla parece ahora devolverle preguntas que nunca se había hecho, y sus escapadas a ese refugio dejan de ser un simple ritual para convertirse en una confrontación silenciosa con lo que ha quedado atrás. Este libro no sirve, hay que destruirlo. Estas fueron las últimas palabras de Gabriel García Márquez sobre su novela En Agosto nos vemos, una sentencia que sus hijos explican en el prólogo de la misma. Y es que la decisión de publicar esta historia de forma póstuma, hace apenas unos meses, fue de ellos. Si la percepción de Gabo es acertada o no, dependerá de nosotros como lectores. Por eso este análisis en forma de ensayo te ayudará a decidir si vale la pena leerla. Y si ya lo hiciste, espero que pueda aportar algo nuevo a lo que descubriste entre sus páginas. Para empezar, debes saber que la historia de la protagonista, de Ana Magdalena, nos lleva a explorar una compleja tensión entre las ganas de libertad y el delirio emocional. A través de ella se despliega una búsqueda constante de identidad y significado en un entorno de aparente independencia, en el que cada decisión encierra un conflicto más profundo. La historia gira en torno a sus deslices sentimentales, al misterioso vínculo con su madre fallecida y a la busca de un propósito que la aleje del vacío existencial. He desglosado a su vez estos temas en cuatro puntos que vamos a ver a continuación. No te desvelaré el final del libro, pero debido a la corta duración de este, sí que tendré que hacer mención a otros detalles. Ana Magdalena visita cada año en un día de agosto, la isla donde descansa la tumba de su madre. Es un ritual en el que cree hallar una forma de libertad. Sin embargo y paradójicamente, esta visita la arrastra de nuevo un ciclo de encuentros efímeros que repiten el mismo patrón de desarraigo de los que parece incapaz de escapar. En estas citas mantiene una distancia emocional calculada, evitando cualquier vínculo duradero. La dinámica plantea una pregunta sobre el propósito de su rebeldía. ¿Son sus aventuras un acto de emancipación o son en realidad un reflejo de su incapacidad para forjar conexiones significativas? La narrativa sugiere que su aparente libertad es en verdad una forma de confinamiento, una independencia ilusoria que no logra satisfacerla. Este aspecto de su personalidad contrasta con su vida familiar, de la que parece huir, aunque en el fondo sigue atada a ella. Su búsqueda de placer en la infidelidad es insuficiente para llenar el vacío de su existencia cotidiana. La historia de Gabo insinúa que esta lucha no es más que un intento de escapar de una vida que ella misma ha estructurado, el reflejo de una insatisfacción profunda que trata de enmascarar con encuentros pasajeros. Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo la figura de la madre fallecida aparece de manera inesperada en la vida de la protagonista, insinuando un legado que apenas empieza a descubrir. Esa presencia que parece distante en un comienzo empieza a resonar en los pensamientos y las decisiones de la hija según avanza el libro. Cada año, el regreso de esta a la isla evoca imágenes de su madre que, aunque estén cargadas de afecto y nostalgia, también revelan el peso de una vida que ella apenas conoció en profundidad. Es en ese lugar donde se da cuenta de que el vínculo que las une es más complejo de lo que pensaba. Las visitas que su madre realizaba al mismo lugar cobran un nuevo significado. Como si ambas mujeres compartieran un impulso similar al buscar paz y respuestas allá, Ana Magdalena llega a cuestionarse si, en su deseo por vivir una vida diferente, no está en cierto modo replicando la misma búsqueda de algo que su madre también perseguía en secreto. Las decisiones de la madre, que antes parecía no tener relación con sus deseos, empiezan a reflejarlos, creando una conexión silenciosa entre ambas. Asimismo, la figura materna comienza a actuar como una especie de espejo en el que Ana se encuentra a sí misma, por lo que se desdibujan los límites entre ambas generaciones. Es a través de ello que la protagonista empieza a entrever la posibilidad de que su vida no esté completamente desligada del pasado familiar. Los recuerdos y descubrimientos la llevan a replantearse su propia identidad, el significado de aquello que ha creado, no solo en términos de memoria y afecto, sino en forma de un legado emocional que ahora se siente obligado a comprender. La historia nos lleva a través de una serie de encuentros fugaces y casi impersonales para su raya del vacío en el que Ana Magdalena se siente atrapada. Estas relaciones, que son más episodios que otra cosa, son la manifestación más clara de su intento por llenar una carencia existencial. Sin embargo, no logran satisfacer su necesidad de conexión profunda. Ana busca algo en estos encuentros que nunca llega a materializarse, y hacia el final, cuando rompe la vía de contacto de uno de esos hombres, queda claro que estos son solo elementos desechables en su vida. Esto simboliza de algún modo la ruptura de cualquier posibilidad de continuidad y revela una contradicción fundamental en su búsqueda de compañía. Quiere conectar, quiere sentirse cerca de alguien, pero no se permite hacerlo, quedándose atrapada en una espiral de superficialidad emocional. Los deslices sentimentales son una lucha interna entre sus deseos y lo que considera moralmente correcto. Estos momentos de transgresión no son más que simples caídas emocionales, son respuestas a la presión social y a las expectativas ajenas, que la empujan a tomar decisiones contradictorias. Además, estos deslices exponen su temor al juicio y su deseo de redención, lo que la lleva a un proceso de autoevaluación constante. Con el tiempo, estos tropiezos se convierten en una herramienta para su evolución personal, permitiéndole aprender de sus errores y madurar emocionalmente. En definitiva, sus deslices no solo son traspiés, sino pasos hacia una comprensión más profunda de lo que es ella. Hacia el final, sin que lleguemos a desvelar en detalle lo que ocurre, Ana Magdalena tiene una visión que destaca el contraste entre sus aventuras pasajeras y la realidad de la que no puede escapar. Se trata de un cierre algo místico que introduce un elemento de surrealismo. Sin embargo, en su esencia, representa el inevitable enfrentamiento de la protagonista con su propia mortalidad y su vacío interior. A pesar de su vida de aparentes libertades, Ana Magdalena no ha logrado acercarse a una verdadera realización personal. La visión sugiere que su búsqueda constante ha sido, en última instancia, en vano, y que su enfrentamiento final no es más con reconocimiento a la finitud de sus escapatorias y de la vida misma. Además, la narrativa de Gabriel García Márquez en esta novela utiliza un estilo introspectivo, en el que el lector se sumerge en los pensamientos y emociones de la protagonista. Este enfoque hace que las contradicciones y tensiones de Ana Magdalena sean palpables y que la narración parezca al mismo tiempo real y evasiva, como su propia vida. El lenguaje es directo y reflexivo, contrasta con los momentos de evasión de la mujer. Esta alternancia refuerza la idea de una vida vivida en fragmentos, en la que el significado parece siempre escapar de su alcance. En este sentido, el texto parece evocar una sensación de impervalencia y de búsqueda incesante, como si la vida de Ana Magdalena fuera un eterno retorno de intentos fallidos de encontrarse a sí misma. La historia de Ana Magdalena explora los límites entre la libertad y el confinamiento emocional. Es una historia marcada por la evasión y los secretos que se convierten en un espejo de una sociedad que en su búsqueda de autonomía puede caer en la trampa de lo más superficial. A través de los deslices y de una conexión ambigua con el recuerdo de una madre, el relato reflexiona sobre el verdadero significado de la libertad y la necesidad que tenemos por conectar. Asimismo, la muerte actúa como un recordatorio de la finitud y de la importancia de enfrentar, en lugar de evadir, las propias emociones y realidades, dejando al lector con una sensación de inquietud y de reflexión sobre el sentido de la existencia humana. He dejado una crítica que puedes leer en mi perfil de Goodreads, donde voy actualizando todos los libros que aparecen en mi canal o que tienen relevancia en el mismo. Tienes un link en la descripción. Y si quieres ayudarme con este canal puedes suscribirte, dejar un me gusta, escribir un comentario, seguirme en otras redes sociales y enviar el vídeo a más personas interesadas en los libros o en cualquiera de los otros temas que se han hablado en este canal.